Oye, qué maravilla que Jorge te haya pedido matrimonio. Todos lo estábamos esperando. Ya iba tocando, ¿verdad? Pues sí. Tras ocho años de relación, ¡qué envidia me das! Ojalá encontrara yo a alguien como Jorge. No es solo todo lo que reluce, hermanita. Sí, pues en todas las relaciones hay redescillas. Pero es que Jorge es cariñoso, atento, buena persona. Vaya partidazo que te llevas. Bueno, os lleváis, que tú también lo eres. Lleva poniéndome los cuernos por más de un año. ¿Qué? ¿O qué oyes? Pero... ¿estás segura? Joder, Rocío, pues claro que lo estoy. Lo descubrí en el último viaje de negocios que hizo. Pero entonces... ¿por qué sigue en pie la boda? Pues no lo sé. Porque le hacía tanta ilusión a toda la familia que pensé en hacérmela loca y... Y una mierda. Miren, ¿qué dirán? Y mamá, y la abuela. ¿Quieres hacer el favor de pensar en ti? Que les den a los demás, tú no vas a ser feliz con él. Hace mucho tiempo que no lo soy. Voy a cagarme en toda su estampa, Jorge de mierda. Ya verás cuando lo vea. No. ¿Todavía lo defiendes? No es eso. Quiero... ¿Debo hacerlo yo? Siempre he dejado que las circunstancias pasen por encima mía sin yo hacer nada. Esta vez debo coger las riendas de mi vida... ¿Y llevarla donde sea feliz? Esa es la Paula que me gusta. Oye... Que muchas gracias por siempre estar ahí. Que no sé qué haría sin ti. Para eso estamos, hermanita. Cuando me necesites ya sabes lo nuestro. Te quiero. Yo a ti, guapa. Tú sí que eres un partidazo.